Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos por qué no me aparece en Windows 10 el icono de RealTec que administra el sonido. Es muy probable que tras instalar algún driver de manera manual en tu PC surjan algunos problemas y la mayoría de veces estos inconvenientes surgen por equivocaciones de parte del usuario. Y de hecho un problema bastante común es el del audio, que no aparece el icono de RealTec en tu computadora. Pero déjame decirte que esta es una problemática mucho más común de lo que crees, por lo que tiene una solución bastante sencilla. Y de hecho es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres saber una solución, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, el controlador de RealTec es el más utilizado para el sonido en Windows 10. Y es que este se puede descargar directamente desde su página web. Aunque eso sí, todo depende muchísimo de si tienes alguna tarjeta de audio instalada. Ya que si tienes una tarjeta de audio instalada, vas a necesitar descargarla desde su sitio web. O en caso contrario de que el sonido venga incorporado en tu placa madre, vas a necesitar ingresar en la web oficial de la tarjeta madre. Para que de esta forma lo puedas descargar directamente. Para esto simplemente te diriges a tu computadora. Y una vez acá vas a buscar RealTec Audio. Luego vas a ingresar en el primer enlace. Y acá adentro vas a buscar la versión de tu computadora. Ya sea de 32 o 64 bits. Luego simplemente le das a este botón que ves acá. Y acá adentro vas a aceptar los términos y condiciones. Luego le das en descargar. Y automáticamente comenzará con la descarga. Luego lo instalas como cualquier aplicación. Y ya tendrás tu driver de audio. Aunque también puedes simplemente solucionar los problemas de sonido de una manera bastante sencilla. Te vienes a la parte inferior derecha en el apartado de audio. Y acá adentro vas a seleccionarlo con clic derecho. Luego vas a seleccionar solucionar problemas de sonido. Y automáticamente comenzará el solucionador de problemas. Acá esperas a que termine dicha verificación. Y vas a seleccionar qué clase de sonido quieres reparar. Simplemente lo seleccionas y le das a siguiente. De esta manera comenzará a analizarlo. Y vas a poder encontrar una solución para tu problema. Aunque si no tienes ningún tipo de problema con el sonido. Sino que simplemente no te aparece este icono. Puedes hacer que aparezca de una manera sencilla. Simplemente te vienes a la parte inferior izquierda en el apartado de inicio. Y vas a seleccionar las configuraciones. Ahora vienes al apartado de personalización. Y acá adentro vas a seleccionar la barra de tareas. Luego vas a seleccionar activar o desactivar los iconos del sistema. Y acá adentro vas a activar el que dice volumen. Para que de esta forma te pueda aparecer este icono para administrar el volumen. Como pudiste ver es bastante sencillo solucionar los problemas de audio en tu computadora. Ya que lo puedes hacer de una manera bastante rápida y sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar los problemas con Real Tech en tu computadora? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.